Ahora, recientemente, una jueza quiere que quitemos del diario oficial de la federación donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho. Gracias. Gracias. Gracias.